Oye hijo, ¿qué estás haciendo? Ven a ver televisión conmigo. Ahora voy papá, le estoy haciendo mi carta a Santa. ¿Y qué estás pidiendo este año? No quiero decirle a nadie, solo quiero que Santa lo sepa. Está bien. Hola papá, ¿qué haces? Arreglando un poco mi ropa. Pues yo ya terminé de hacer mi carta, la iré a poner debajo del árbol, solo no la vayas a mirar, ¿ok? Ahora vengo. Bueno. Vaya, me pregunto que le habrá pedido Junior a Santa, dijo que no mirara su carta, pero supongo que quiere un Play 4 o algo así. Mientras tanto en la casa de Santa. Hola Santa, ¿a qué horas llevarás el regalo de Junior? Yo llevo regalos, cosas materiales, pero no soy mágico ni nada de eso. Déjate de bobadas, solo es un Play 4, responde a mi pregunta. No es un Play 4, es otra cosa, pero Junior no quiere que nadie lo sepa aparte de mí. ¿Pero de qué hablas? ¿Me estás tomando de broma? ¿Sabes qué? Me voy, lo compro yo. Oye no espera, no vayas. No 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 CJ, ¿qué vas a hacer? Hola señor, me preguntaba si tenía un Play 4. Sí señor, si tenemos, vale 750 dólares. Está un poco caro, ¿no me hace una rebaja? En bueno, se lo doy en 650. Bueno, iré al banco a retirar el dinero, adiós, más tarde vengo. Bueno señor, aquí lo espero. Buenos días señora, quisiera retirar 650 dólares. Hola señor, sí, me permite su nombre y contraseña por favor. Soy Carl Johnson y la contraseña es CJ123. Mire, aquí tiene su dinero. Muchas gracias señora, que tenga buen día. Mire señor, le doy su Play 4 y un juego de regalo para que lo pruebe. Espere, cuento si está toda la plata. Mire, ahí se la doy. Bueno señor, hasta luego. Hasta luego señor. Casa de los Johnson. Voy a poner el Play aquí sin que Junior se dé cuenta. Junior, ¿qué haces? Estoy acostado. ¿Quieres ir a caminar conmigo? Está bien, me cepillo los dientes y bajo. Ok, te espero afuera. Ok. 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 ¿Pero qué cojones? Papá, ¿quién trajo el Play 4? ¿Fuiste tú? No hijo, fue Santa. ¿Qué tiene Junior? ¿Será que no le gustó el Play? Oye hijo, ¿qué tienes? ¿No te gustó el Play que te trajo Santa? No papá, no es eso, el Play si me gustó. Entonces, ¿qué es lo que te pasa? No es nada papá. Solo intento ayudar, ¿qué tienes? Ya te dije que no es nada. Solo quiero estar solo. ¿Qué será lo que le pasa a Junior? ¿Acaso no le gustó el Play? Todos los niños a esa edad quieren Play si con solas caras. Voy a leer su carta a ver qué fue lo que pidió. Querido Santa, en esta Navidad quiero una familia más unida. Quiero que mi papá tenga más tiempo para compartir conmigo y no esté tanto en la calle con sus amigos. Quiero que cuando use su carro no sea para ir a pasear o divertirse mientras yo estoy en la casa sin nada que hacer. Quiero que use el carro pero para que vayamos a jugar baloncesto o a ver una película. Esta vez no te pido ningún Play o computador porque las cosas materiales se dañan y pasan de moda. En cambio una buena relación con mi padre no la cambiaría por nada. Espero que se cumpla mi deseo. Adiós Santa. Oh dios, ¿qué he hecho? Junior tiene razón, yo no paso mucho tiempo con él, ya lo entiendo. Él le dijo a Santa que quería una mejor relación conmigo y yo le dije que fue Santa el que le trajo ese Play. Iré a decirle que mañana veamos una película y después vamos a jugar baloncesto o algo. Oye hijo, ve a dormir, ya es medianoche y tengo planeado que mañana vayamos a ver una película que dará el mañana y la veremos en la mansión de un amigo, ¿qué te parece? Ok papá, ya voy a dormir para levantarme temprano. Bueno hijo, mañana te levanto a las 9 de la mañana, ya que la película es a las 10 y media, para tener tiempo de arreglarnos y todo eso, nos vemos mañana. Bueno papá, ya voy a dormir. No te demores para que no te vayas mañana con sueño. Vaya, está buena la película. ¡Anda por atrás! ¡Ay no, ya se te metió! ¡Rossel! ¡No toques a ese niño, John Connor! ¡Lo logré! ¡No lo logré! Uy que duro se pago XD. Vaya hijo, nunca pensé que esto del baloncesto cansara tanto. Sí, la verdad es que cansa un poco, pero si jugamos más seguido, después no te cansarás tanto. Pero ¿sabes qué? ¿Qué? Sigamos. Mira papá, ya va a empezar la pelea. Round 1. Fight. Bueno amigos y hermano, el año ya se va a acabar, ya hoy es 31, y antes de que se vayan a preparar todo para esta noche, quiero decirles que fue un grandioso año a su lado, gracias Zero, Sweet y novia de Sweet, es un placer conocerlos a ustedes, son muy buenos amigos, los quiero. ¿Y dónde está Junior? Está durmiendo XD. Bueno, iré a prender los fuegos artificiales. ¡Gracias, honey! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, honey!